¿Qué proyectos tienes? Entré a una novela, pero no les puedo decir qué novela es, porque si no se pierde el encanto, pero estoy muy contenta, estoy en un proyecto muy, muy, muy bonito, y pues ya pronto se enterarán, o sea, el tiempo pasa bien rápido, pero sí ya entré a un proyecto y es una novela, aquí, en Televisa. Oye, Sorayda, tú con la experiencia que tienes, ¿te atreverías a entrar a una casa de los famosos con tanta polémica? Eh, pues no, la verdad es que no, alguna vez hubo una plática o algo así, pero al final no se cerró, y pues yo pienso que lo que es para ti es para ti, lo que no, aunque te pongas, entonces, por el momento no, pero nunca debes decir nunca, luego pasan el antes y el después, y mejor no quedó mal. Pero ahora dicen que este tipo de realities destruyen las carreras, lo estamos viendo ahorita en esta temporada con Mariana, con Ricardo, ¿aún así teniendo estos antecedentes, Citan y María? Yo no creo que destruya las carreras, lo que pasa es que es como el fervor del momento, ¿no? De pronto todo lo magnifican muchísimo, pero yo pienso que también hay que valorar las carreras de las personas, no nacieron de ayer, llevan mucho tiempo trabajando, y pues sí también es un poco injusto que por una cuestión ya los crucificen, ¿no? O sea, la verdad es que todo el mundo comete errores, no sé, a veces siento que lo magnifican demasiado, ¿sabes? Entonces, pues también hay que darle peso a las carreras de las personas, y no nada más por un hecho, por dos o tres o cuatro, ¡ay, si no! Por una vida, por el historial. Vayan a, ajá, o sea, como que no se me hace justo, ¿no? O sea, también hay que poner las cosas en una balanza, y entender que es un programa, que es un juego, pero sí estás muy expuesto, y hay tanta gente viéndote, y nada más están esperando, pues, el error. Entonces, sí, pues, hay que relajarse más, ¿no? La vida es muy bonita, ¿no? No hay que estar como con tanto rollo malo. Oye, Saraida, ¿y cómo ves ahora el proyecto? ¡Au! ¿El proyecto de tu hermano que debuta como stripper? ¡Ay, no, ya, nos están gritando horrible! ¡No, basta! ¿Cómo ves que debuta como stripper? Todo lo que haga la gente, este, todo lo que venga haciendo el arte, aunque sea que lo quieran poner como, así como lo que acabas de decir, es arte, y al final es trabajo, y creo que es muy valorado y muy respetable, así que yo deseo que obviamente le vaya súper bien. También ahora se destapó que le gusta ir a los lugares de striptease, también a Eleazar, que le gusta mucho esta vida. ¡Ay, ya, déjenlo en paz, pobrecito! Hay que vivir la vida, no sean tan crueles, ¿no? Hay que ser más relajados. Claro, ¿y tú sí lo irías a ver al espectáculo? Claro que sí, todo lo que haga yo siempre lo voy a apoyar. ¿Crees que de pronto también la gente con él se ensancha? Con él y con todos, ¿no? Ya están viendo, o sea, realmente sí, pues hay de todo. O sea, yo pienso en esta vida, en esta villa del señor, no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y pues ni modo, hay que aceptarlo, al final es el público, el público es el que decide, hay que también respetar lo que ellos digan. Claro. Y también, o sea, que no te trastóques y te afecta, pues entonces te alejas un poquito y no pasa nada. Además de que es una bocanada de aire fresca para Eleazar, ¿no? Sí, 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 o sea, la verdad es que él ha estado haciendo series, ustedes no saben, pero ya lo van a sacar, no sé en qué momento. Pero bueno, de que se sigue trabajando, de que se sigue estando presente, eso sí. ¿Y en su desarrollo personal? Eso sí, pregúntaselo a él, ¿no? ¿Cómo lo percibe? ¿Si has percibido el mejor cambio en el como su hermana? Sí, claro. Yo creo que ya le da más cosas personales, ya pregúntenselo a la persona en cuestión, ¿no? Ya me están preguntando de todo el mundo. Así que bueno, yo por mi parte quisiera decirles que estoy muy contenta, muy feliz, y pues nada, esperen los proyectos que ahí vienen. Y sean más relajados, no se claven tanto. Gracias. Bye.